¡Suscríbete! ¡Prepare el café, que llegó el coronel Valle! Ya le tenemos listas ahí unas punturas, riendas y vainas para machete, coronel. Magnífico, prefecto. Pero lo que mandan a buscar urgente es sal para la comida. Eso se lo deja al teniente Vicente, del servicio de vigilancia de costa. Ya mi gente está sacando sal aquí en la costa. Por la noche vamos a buscarla por el río hasta la playa. Eso tiene que ser rápido, porque la Marina Española nos ataca con las cañoneras americanas esas que le suman el merecatengue. Bueno, tenemos que llevarnos la sal con o sin cañonera, compay. Desde este lugar el río es navegado. Por eso dejamos las mulas aquí, para cargarlas al regreso. Bueno. Eh, ¿y eso, María Cid? Eso es para hacer un torpedo. ¿No, Vicente? Sí, pero no hemos podido terminarlo. ¿Un torpedo? Es sencillo, coronel. Esta barra cuando choca con un barco, hace que se dispare un cartucho de escopeta. Y el cartucho hace explotar la dinamita que va aquí. Permítame quedarme para terminarlo. Bueno, sí. Cuando quieran, compatriota. El río tiene buena corriente y nos lleva a Marco Rápidez. Ahí están la gente sacando la sal, coronel. Ya estamos acabando. ¡Albrillas! ¡Una salina bambina! ¡Aclad! ¡Preparad los cañones Parrots! ¡Preparad los Parrots! ¡Gan! ¡Apaguen esa fogata, compadre! ¡Arriba, palpote, todo el mundo! ¿Y eso? Una cañonera lo está atacando. Algo de eso. La cañonera no puede seguirnos por el río. ¡Revies! Podemos seguirlos por el río. ¡Capitán! Llega el guardacostas, dijeron. Que si es un perro, me muerde. Nosotros sí podemos ir tras esos manigüeros. ¡Capitán! ¡Entre usted en el río a toda máquina! ¡Adelante, marino! ¡Vamos a hacer los natillas de papilla de puré de tarco! ¡Allá van! ¡Ah, cara! ¿Y que no le podemos devolver el tirito? Llegamos a la curva. ¡Prepárense! ¡Hasta aquí podemos llegar! ¡No da tiempo a descargar la sal! ¡No da tiempo, coronel! ¡Dejar aquí la sal! ¡Qué va! ¡El tu pelo, caballero! ¡Ya lo terminé! ¡Va! ¡Los cogimos mansitos! ¡Están perdidos! ¡Eh! ¡Algo se acerca por el río! ¡Reflertor! Suéltelo, coronel, que la corriente se lo llevo solito, solito. ¿Qué es esto que no veo bien? ¡Es un torpedo bambín! ¡Harto animal que explota! ¡Va aquí la atrás! ¡Es un de la Virgen de la Grandísima Concepción del Apóstol de la Santísima Trinidad! ¡Pardies! ¡Y nosotros sin masacrar a nadie! Permíteme, señor. El río es navegable hasta esta curva. Los mambises deben desembarcar aquí. O sea, quiero decir que le tiremos con los cañones. ¡Genial! ¡Preparad los parros! ¡Preparad los parros! ¡Bestia! ¿Y por qué hablas en inglés? Es que la cañonera esta es americana, ¿no? Bueno, por lo menos los asustamos. ¿Ese torpedo explota? Capitán, el guardacostas regresa hacia acá. ¡Paraos vosotros, que estamos apuntando! ¡Preparen! ¡Atrás! ¡Maldísimo retroceder! ¡Preparen! 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 ¡Paraos vosotros, que estamos apuntando! ¡Preparen! ¡Preparen! El torpedo. ¡Animales, alcornoques, imbéciles y cretinos! ¡Gracias! Bueno, teniente Vicente, gracias por todo. Para eso estamos, coronel. Ahora mismo vamos para el cuartel de Judía Dulce. Los perseguimos. Y vive Dios, que si no los agarramos... ¡Chihuahua! No más que esto le va a estar difícil, compadre. Sí, no más y a poco el barco pa' Cuba. No sale hasta el mes que viene, jovenazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!